Gracias por su preferencia para MVM Televisión Noticias de la Noche. Y mire, tenemos en el estudio la grata visita del presidente del directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Germán Espinosa Santibáñez, y a quien saludo con muchísimo gusto. Germán, buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Delfino. Qué gusto estar acá hoy contigo, con tu auditorio, para poder tener un diálogo sobre lo que seguramente quisieran saber de lo que estamos haciendo en el partido, y estamos preparándonos para lo que viene. Así es, se viene el 2018, que a decir de los expertos es la madre de todas las elecciones, se viene un asunto muy complicado para todos los partidos que están pisando arenas moverizas, el que dé un mal paso, obviamente no va a llegar en buenas condiciones. ¿Cómo está preparándose el PRI estatal para recibir el 2018, Germán? Pues como bien lo dices, Delfino, hoy estamos frente a una elección histórica en Oaxaca. Por primera vez tendremos la concurrencia de cinco elecciones en el mismo evento electoral, que son las de presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la República. Y la de presidente de la República, sin duda que reviste una gran importancia, porque estamos hablando del destino de la nación, estamos hablando del destino de los proyectos que se han sembrado durante todos estos años en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y en donde él le ha apostado a una serie de reformas, sobre todo, que se traducen en realidades en el país, las principales como la reforma política, la reforma educativa, que para Oaxaca es muy importante. Sí, no fue, ha sido un parte agua la reforma educativa en Oaxaca. Así es, y en Oaxaca creo que es necesario ahondar en esta reforma y seguir como lo ha hecho el gobernador Alejandro Murat, de frente a los maestros, del lado de sus inquietudes, tratando de construir los acuerdos, para poder aterrizar los beneficios que esta reforma puede traer para los jóvenes, para la niñez oaxaqueña, y que sin duda será para beneficio de la sociedad. La energética, etc. Yo creo que las grandes reformas que planteó el presidente Peña tienen que consolidarse en una administración que entienda de lo que se está hablando. Y por eso, nosotros en el partido, sin duda tenemos claro que esta elección tan difícil, tan competida, depende de una estructura real, viva, cotidiana, que puede enfrentar este gran reto de manera ordenada, organizada, y con una serie de ingredientes que para nosotros era insalvable retomar. El trabajo político en cada uno de los municipios, en donde estamos buscando la unidad del prismo y el recomponer las fuerzas, para poder así entregar una estructura y tener una estructura lista en donde estén todos, estén todos representados. Esa famosa palabra de unidad que tanto se menciona, tiene un significado muy importante en la fortaleza de un partido. Claro. Y los partidos, y el PRI no escapa a esta situación, están viviendo una crisis de carácter nacional. Los de derecha, los de izquierda, los de ultraderecha, los de ultraizquierda, están viviendo una crisis y enfrentando precisamente el hartazgo de la ciudadanía. La ciudadanía, los partidos lo han palpado. Hay una inconformidad precisamente con cómo se están manejando algunas situaciones partidistas. Sabemos que está recorriendo el Estado, Germán. ¿Cuál es tu percepción de la militancia partidista al interior de Oaxaca? El prismo está muy motivado, está activo, está preparado, sobre todo porque hoy tenemos un gran activo en el gobernador Alejandro Murat, que es nuestra propuesta de gobierno hecha realidad, está traduciéndose en beneficios, en resultados, en preparar también él todo un programa de trabajo que fue planteado hace unos días y pasó en el Congreso su plan estatal, en donde se perfilan claramente ideas y proyectos que son para beneficio de la gente. Y eso creo que es un gran activo para nosotros. Ese es un gran argumento. Con los resultados tenemos que construir. Pero sin duda que hacia adentro del prismo, esa vitalidad que nos imprime los resultados que se pueden estar dando, también tiene que reflejarse en el trabajo interno político. Y efectivamente la sociedad nos observa. Y nos observa y nos ha observado como muchas veces grupos de personas o personajes que el interés que tienen es llegar a los espacios políticos para poder beneficiar a sus equipos, a sus grupos. Pero creo hoy que la sociedad nos observa tanto. Es importante caminar con la sociedad. Y eso no es para el PRI algo novedoso ni distante. Porque en la Asamblea Nacional, en la que estuvimos los oaxaqueños, junto con todos los periodistas del país, hace unas semanas, una de las decisiones importantes que se tomó es abrir el partido a la ciudadanía. A la propuesta de la gente, de los de a pie, de los que caminan las calles, de los que están todos los días enfrentando problemas en sus casas, con sus familias, y que tienen ideas, propuestas, inquietudes. Algo que no se había visto, Germán, perdón que te interrumpa. Algo que no se había visto. Qué bueno que tocas el asunto del Consejo Político. Porque se tocaron asuntos que se habían, en otros consejos, se habían sesgado. El tema, por ejemplo, de dirigentes nacionales que brincaban de la Senaduría a la Diputación. O sea, se tocaron, entre otras cosas, temas muy importantes que los otros consejos sesgaban, Germán. Pues, oye, fue la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, perdón. La 22ª Asamblea, 22ª Asamblea Nacional del partido, en donde, efectivamente, nosotros, los que estuvimos como delegados allá, creo que tenemos muy claro que el PRI tiene que ser muy serio. Ya tiene que presentarle propuestas a la gente en términos de respeto, no solo de gobierno y de representación en cada uno de los ámbitos en los que participamos electoralmente, sino hacia adentro mismo del partido, hacia la propia representación que cada uno se merece. Y, efectivamente, lo que comentas es importante. Uno de los temas que se tocaron fue que ya los pluris, los famosos diputados, senadores, diputados locales, pluris no pueden seguir siendo pluris eternamente. Toda la vida. Tienen que buscar el espacio del voto, porque eso nos garantiza que ellos tienen un compromiso en un espacio territorial, con los que votan y se comprometen con ellos y les dan su voto. Y ese compromiso solo se gana cuando están sudando la camiseta en un territorio todos los días y tienen que ir a hacer propuestas y compromisos. Y esos los tienen que defender en el lugar, en el espacio político en el que se desempeñen. Claro, porque esto cerraba, Germán, el paso a los nuevos cuadros políticos y cuadros muy valiosos dentro de tu partido, Germán. Así es. Eso es una conciencia de todos y yo creo que fue un gran resultado haber asumido esa posición de frente a la propia militancia. También se aprobaron asuntos tan trascendentes como el manual de ética y valores que se tiene ya que implementar. Nosotros en el partido reconocemos que uno de los grandes reclamos de la sociedad es la honestidad, es la corrupción, dejar la corrupción a un lado. Y en este manual y en este compromiso que hicimos dentro del partido es exigirnos a nosotros mismos, desde el propio partido, la rendición de cuentas, la transparencia. Y que si con eso nosotros podemos salir a la sociedad, además para refrendarles nuestro compromiso real con cada uno de los ciudadanos en materia de saber qué hacer con el recurso público que se tiene, para qué se tiene y poder hacer con eso realmente realidad y resolver los problemas que enfrentan todos los días, entonces vamos a estar cumpliendo como un partido político que tiene un compromiso con la sociedad. Así es. Por último, mi estimado Germán, te quería preguntar, en primera, cómo te sientes ante este panorama, pero preferiría que conjuntaras las dos cosas, tu sentimiento personal y un mensaje a los militantes del partido que te están viendo en este momento y que están esperando de Germán Espinosa Santibáñez, pues precisamente la fortaleza del partido para enfrentar el 2018. Pues yo considero, compañeros PRIistas, ciudadanos, militantes y simpatizantes, que mi invitación es a seguir caminando dentro del partido con inteligencia, con responsabilidad. Y hoy yo, en lo personal, me siento muy, muy fuerte, muy fortalecido con lo que he encontrado dentro de ese PRIismo que está en el Estado de Oaxaca, en el que estamos listos justamente para enfrentar una elección. Nos ha costado unos meses de reorganizarnos, de platicar, de sentarnos una y otra vez, pero no ha sido en vano. Hoy tenemos y contamos con una estructura lista para enfrentar una elección, sin duda, muy complicada, muy complicada por lo que reviste tener cinco elecciones en una sola, pero estamos listos. Y el PRIismo tiene la conciencia de que tenemos que hacer las cosas bien. Y en el PRI están las mujeres y los hombres, que de frente a la sociedad vamos a hacer las propuestas que van a llevar adelante a Oaxaca y al país. Yo te agradezco mucho. Muchísimas gracias, hermano. Sé que tienes una agenda muy apretada, que te hayas dado un espacio para venir a platicar con nosotros y con el auditorio de MPM Televisión. Buenas noches, Germán. Es un gusto. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros nos vamos a un corte. Soy Delfino Antonio Vázquez. Voy y vengo. Gracias.